Exclusivo Latin Propique En la mañana, reina, madre, soberana Para mí todo eres tú Eres arcángel divino Que alumbrarás mi camino Con todo el corazón Eres ángel de mi vida Dulce madre enternecida Tú me das tu bendición Tengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño Sin condición Es por eso que te adoro Como el más rico tesoro Que no se encuentra más Cariño tan verdadero Y tan puro y tan sincero Como el que tú a mí me das Tan segura y convencida Que solo tú eres mi amiga En mi vida y mi dolor Y lo digo sin alarde Las caricias de una madre Ay, no es falso el amor Vengo a ti mi madrecita A rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño Sin condición Sin condición Sin condición